¿Qué es? Luis, espera, aquí está. Espérate, así para emear. Espera, espera. Espera, ¿y si te mate, te revivo? No, porque estoy filmando. No, a ver, espera. Mira, mira, mira cómo para emear. No paras, no paras, no paras. Bueno, pues no pasa nada. No. Espérate, hago así y ya está. Moa, viene a un barco, a un yate. Mejor, mejor, ya está, ya está. Venga. Bien. Qué bonito ha quedado el suelo, eh. Es que yo ya no me tiro al suelo ni de coña. Fluido es de tú. Ya me he quedado deshidratado. Te abrazo, pero no te vas a ir, así que... Ahí va. Te has imantado para allá. Sí, un poquito. La inercia. Como vayas ahora para él, sí que ya va a decirlo. Le has visto mear. Qué litros y litros de pis, si aún así te gusta. Así que es de verdad. Míralo. Me iba a tirar al suelo y acabo de pensar en cómo está el suelo. ¿Qué ha hecho Breakdowns con la cabeza? Tienes el pelo lleno de pis. Ahora es una fregona. Sí. Ay, qué risas. Espero que te estés divirtiendo en tu cumple, Claire. Sí, me estoy divirtiendo. Te conseguiré un regalo súper chulo, pero me tienes que dar un tiempo que no sabía que era tu cumple. Tranquila, yo tampoco. Espera. Luis. Dime. ¿Por qué no te puedo mandar fotos? Es que quiero... ¿Quieres ver los chorros de Luis? Bueno, si os viste. No, ya lo he visto. ¿Vas a venir con nosotros al yate? No, me voy a mimir. ¿Mañana tienes que hacer algo? Sí. Vale. Pues entonces descansa mucho, reina. Gracias. Te quiero un montón, ¿vale, Claire? Y yo a ti, tía, de verdad. Ay. Acuérdate. Al final, tú y yo. Sí, va a ser lo que nos quede. Sí, es lo que nos queda. Ay. Ay, qué vida más dura, tía. Ay, ya te digo. Tú eres... Hay que buscarte un apodo. Porque yo ya tengo claro el mío. Ah, no, si tengo cuatro... Eh, Phil, ¿cuántos apodos tengo? Muchos. Tienen perro. ¿De quién es ese perro? Os presento a muchos. Hola.